Pénico Taxi continúa impartiendo capacitaciones en temas de relaciones humanas a sus socios. Esta vez fueron capacitados miembros de la cooperativa Carlos Fonseca Amador. Además de la familia, acuérdate que estamos en una cooperativa de taxi y tenemos un interés principal de que además que desarrollen estos valores con su familia porque es parte del éxito que necesitamos que tengan, también que lo desarrollen en la cooperativa y en el trabajo a diario que desarrollan con los usuarios porque vivimos del servicio al cliente. Entonces necesitamos de que haya buena respuesta de parte de ellos cuando las personas vengan a sus unidades a pedir el servicio porque a veces hay un choque entre usuarios y servidor, ¿verdad? porque hay TIA que damos a veces una mala respuesta de los taxistas a las necesidades de los usuarios. Entonces queremos mejorar en ese campo definitivamente. ¿Cuáles son las principales temáticas que se abordaron en este taller? Bueno, estamos abordando la empatía, los valores como la solidaridad también y no hemos profundizado en el servicio al cliente todavía pero estamos trabajando en esa dirección y en el próximo seminario vamos a abordar de manera específica atención al cliente. Ahora en este, como lo estás viendo, en este seminario o taller de relaciones humanas queremos entrar en la mente del taxista de que es sumamente importante que dé buenas respuestas cuando un usuario venga a solicitar servicio. He aprendido bastante porque mi carácter no era como es de hoy era muy agresivo, ofendía al pasajero a veces uno no se centra en lo que anda haciendo y a veces ofende a las personas pero hasta después que ya pasó el error uno dice recapacita y dice no hubiera hecho eso pero las charlas nos han servido bastante incluso con mis compañeros ya tenemos una buena relación llevo seis años participando en esta charla he ido a la federación he ido incluso hasta el Ministerio de Transporte hemos ido a las charlas Noticias 12, Darlin Tellez